Pues agradecemos a estos jóvenes de Oaxaca, del Istmo Binizá, del Bachillerato por Cooperación Ishuacán José Martí. Gracias. Enseguida estamos con Oaxaca también, de la región de Tuxtepec, Sierra Norte, pueblo chinanteco. ¿Se encuentran compañeros, hermanos? Los invitamos a que vayan pasando. Y de Oaxaca, también de la Sierra Mazateca. No están presentes, pero tenemos aquí uno de los textos para todos ustedes. Y se va preparando, por favor, de Oaxaca también, Sierra Sur, la voz de los apotecos en prisión Oaxaca. Por favor, si se acercan. Voy a leer el escrito que manda la Asamblea Comunitaria de El Ochochitlán, Flores Magón, Unión de Comunidades Campesinas Marginadas, UCOCAM, AC. Dice, hermanos, hermanas, el Congreso Nacional Indígena y del EZLN, Cátedra Tata Juan Chávez, San Cristóbal de las Casas, Chapas, México. Esas montañas albergan el corazón de la resistencia, la voz silenciosa de aquellos que por siglos esperamos nuestra pronta liberación, los que vemos pasar la historia donde nuestro nombre no aparece. Esa historia que escribieron los vencedores olvidados, olvidando los ríos de sangre indígena que les permitió erigirse en el poder hasta nuestros días. A ellos les decimos que no estamos muertos ni podrán exterminarnos, estamos más vivos que nunca. Cabalga por la Sierra Mazateca, nuestro padre Ricardo Flores Magón, desde la montaña hasta los ardientes valles de Papaloapan. Nuestra palabra florece en todo nuestro pueblo y nuestras manos se prestan para hacer la obra soñada en un mundo con justicia. Ellos ahora nos llaman hambrientos, siempre lo han hecho así pero ahora con más fuerza. Llevan hasta las últimas comunidades su palabra, pero es más de lo mismo, pues no son capaces de invertir realmente para una verdadera transformación social. Siguen pensando en que tarde o temprano seremos una especie extinta. A la Cátedra Tata Juan Chávez les decimos, salud, adelante hermanos, no estamos solos, nuestro corazón se agiganta a cada paso con los que han sido capaces de enseñar mediante su escuela nuevos aprendizajes. Ni vuelos, rasos de aviones, ni la posibilidad de una incursión sedillista detendrán las voces de los de abajo. Ellos, nuestros hermanos zapatistas, no están solos, nunca han estado solos. En efecto, nuestro CNI requiere de un nuevo reposicionamiento. Por ello, la Cátedra debe ser ella misma una autocrítica que nunca antes, más fuerte que 2001, cuando todos los partidos nos dieron la espalda. Ahora es vital la participación de todos y todas. El Congreso Nacional Indígena debe alimentarse de la palabra de vida de aquellos que se entregaron a nuestra causa. Tal es el caso de Tata Juan Chávez, un hombre formidable de los tamaños de su pensamiento, a quien debemos el mayor de los respetos. Salud, Tata Juan. El Congreso Nacional Indígena debe encauzar la lucha indígena a los niveles más altos, con un espíritu humano que deseche el ego canceroso y rescate lo más valioso del hombre, su inteligencia. Acepten un fraternal saludo. Sierra Mazateca, de Ricardo Flores Magón, 15 de agosto de 2013. Bueno, esta fue la carta, compañeros, de Sierra Mazateca. Y enseguida tenemos ya aquí a Pueblo Chinanteco, Fuerza Indígena Chinanteca, Kian Khan. Adelante, compañeros. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Jacinto Flores, de la Fuerza Indígena Chinanteca. Venimos el compañero. Melecio Olivares Francisco. Somos dos que venimos como delegados. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 17 de agosto de 2013. Al Comité Clandestino Revolucionario Indígena. A la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Al Congreso Nacional Indígena. Compañeros y compañeras, todos aquí presentes, en la Cátedra Tata Juan Chávez Alonso. Reciba un saludo fraternal de los compañeros y compañeras de la Fuerza Indígena Chinanteca, que eran adherentes, perdón, de la Brigada Magisterial de Tustepé, Oaxaca. Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva de la Cantona. El sentido de hermandarnos en el encuentro y reencuentro de comunidades y pueblos originarios de nuestro país y del mundo, con la intención de denunciar los abusos, los atropellos, violaciones, despojos, injusticias, violaciones y represión que sufrimos día con día de los malos gobiernos de los tres niveles, federal, estatal y municipal. Venimos con la esperanza de caminar juntos y derramar el capitalismo salvaje y construir un mundo donde quepan muchos mundos que es posible. Por esta razón estamos con nuestro corazón para escucharnos y entendernos nuestros dolores, pero también nuestras expectativas de resistencia para caminar juntos. Dada la situación que prevalece en la región chinanteca del Estado de Oaxaca y en el país, como pueblos originarios nos vimos en la necesidad de unificarnos como fuerza indígena chinanteca, que enán quiere decir de ustedes, de nosotros, de todos. En otro sentido, pueblos rodeados de montañas y ríos. El 14 de octubre de 2007, adherentes a la otra campaña y actualmente a la sexta declaración de la selva a la candona. Promulgado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, como FICH, hemos participado en los diferentes eventos convocados por el EZLN, como el Encuentro Mundial de la Digna Rabia, llevado a cabo en la Ciudad de México, así como en diversos caravanas de solidaridad con las bases zapatistas. Y al mismo tiempo, participamos en la Red contra la Represión y el Despojo y Solidaridad en la Ciudad de México. Actualmente, somos parte de la Red Oaxaca y nos pronunciamos en contra del neoliberalismo y sus megaproyectos de despojo y desprecio, explotación y represión. Como pueblos originarios que somos, perteneciente a la cultura chinanteca, compartimos un territorio, lengua y una forma de vida comunitaria, constantemente amenazados por los tres niveles de gobierno y sus megaproyectos ambiciosos, caso concreto, el despojo gradual de nuestra madre tierra en el territorio chinanteco y en todo Oaxaca, declarando una guerra de conquista y despojo a través de los proyectos. Uno, reservas ecológicas por pago de impacto ambiental y corredor turístico chinanteco. Dos, tres, apertura de la supercarretera de Tustepet, pasando por el río Cajonos, afectando a cientos de comunidades y destruyendo a miles de hectáreas de tierras y montañas, así como cuencas hidrológicas, cuevas, centros ceremoniales. La chinantla es considerada como una de las tres regiones más importantes de México, por su gran riqueza y biodiversidad mineral, agua y otros recursos naturales, así como genes y faunas, que han sido y están siendo subastadas por las inversiones extranjeras, caso concreto, San Vicente Arroyo Javalí, del municipio de Santiago de Jocotepé, a la empresa canadiense Tecomino, con sede en Guadalajara, Jalisco, con una concesión de 50 años de explotación, abarcando una superficie territorial de 26.400 hectáreas de tierras como fuerza indígena chinanteca, logramos detener la apertura de la mina el 2 de enero de 2008, hasta el momento la comunidad se encuentra en resistencia. Asimismo, la comunidad de Mata de Caña, del municipio de Santiago de Jocotepé, se logra la suspensión de la continuación de las reservas ecológicas y el pago por impacto ambiental. De igual forma, la comunidad de Playa Limón, se amparó 2.444 hectáreas de montañas, con el apoyo de la licenciada Bárbara Zamora, en contra de las reservas ecológicas y por pagos de impacto ambiental, pero el amparo no funcionó, porque las autoridades comunales están a favor del proyecto. Y la comunidad o los compañeros siguen en resistencia. En plan de San Luis, actualmente se encuentra en resistencia legal, ante el proyecto de conservación y pago por impacto ambiental. En Soledad de Juárez y Plan Juan Martínez, del municipio de Santa María Jacatepec, se logró detener el apoyo por pago de servicios ambientales y la continuidad del proyecto de reservas ecológicas, manteniéndose en resistencia ante los tres niveles de gobierno y el Banco Mundial. La comunidad de San Agustín, perteneciente al municipio arriba mencionada, se amparó 1.765 hectáreas de selvas, mismo que sigue en pleito legal y se sigue resistiendo en defensa de la madre tierra. Igualmente, no tuvo efecto el amparo, porque las autoridades comunales se encuentran a favor del proyecto de gobiernista. En Santiago, Tlatepusco, San Pedro, Tlatepusco, del municipio de San Felipe, Usila, se está llevando proceso jurídico para echar abajo los proyectos de servicios ecológicas por pago de impacto ambientales. En Santiago, en Santiago, Sila, las tierras comunales que les acredita la historia, actualmente, los tres niveles de gobierno a través de su programa Consomer, Fanar, los están obligando a titular las tierras, pero el pueblo rechaza y resiste la pretensión gubernamental. En la comunidad de Nopalera del Rosario, perteneciente al municipio de Valle Nacional, se encuentran en resistencia en contra de la continuidad de la reserva ecológica que priva a los comuneros el desfrute de la madre tierra. Aquí dejo al otro compañero para que continúe. Mi nombre es Melecio Olivares de la comunidad de San Agustín, distrito de Tuxtepec, Oaxaca. Municipio de San Juan, Petlapa, por su alta marginación está siendo sostenido por agente ajeno a la comunidad como la Secretaría de Salud obligando a las mujeres a utilizar anticonceptivos y a la salpigonoplástica como métodos de planificación familiar forzoso y les prohíben a las mujeres embarazadas atenderse con los médicos tradicionales de la comunidad y toda aquella mujer embarazada tiene que ir forzosamente hasta el hospital de Villa Alta que queda a más de siete kilómetros de distancia. En el proyecto del camino muchos recién nacidos han muerto y todo lo que es atendido por la por las parteras no son reconocidos ni les proporcionan actos de nacimiento violando derechos de la cultura de los pueblos originarios. Por todos hechos de la FIT que anan lanzamos diferentes denuncias y pronunciamos a nivel nacional a internacional para que el mundo conozca nuestro problema dado que las formas legales de lucha no funcionan a nuestro favor. Por tal razón los días 14 y 15 de mayo del presente año realizamos una marcha caminata pasando por diferentes comunidades de la cuenca del río Cajono informando de las diferentes formas en que se está dando el despojo de las tierras de la Chinantla culminando la marcha caminata el 15 del mismo a la ciudad de Tuxtepec Oaxaca tomando por unas horas las oficinas de Conajor como forma de protesta en contra de sus proyectos ya que la Conajor pretende conservar 260 mil hectáreas de montaña en cuatro corredores turísticos en contra de la voluntad del pueblo chinanteco Otro de los problemas que se está dando en la Chinantla son políticas electorales trayendo consigo graves consecuencias como enfrentamientos entre hermanos y la muerte y la muerte caso recién el río Chiquito Montenegro San Antonio Las Palmas de Jocotepec en esta última fue asesinado el comisariado ejidal Maximino Salinas el 30 de julio del presente año quedando impone su muerte al mismo tiempo sufrimos la represión por parte de la policía municipal estatal federal y robo de ganado de productos básicos como el maíz frijol y otras casas habitacionales desapareciones forestales a través de los paramilitares y guardias blancas hacemos desconocimiento que los espacios en reservas se encuentran fuertemente resguardadas por la policía estatal y el ejército federal así como la profepa con el uso de cámaras de observación que instalan en las montañas para denunciar a los dueños verdaderos que transitan por sus tierras por lo anterior denunciamos a los partidos políticos del sistema su comisión en las comunidades y a los culpables de las divisiones y conflictos posturales entre los hermanos chinantecos denunciamos el atropello que sufren los habitantes de la colonia Lomas Altas por parte del denominado comité de defensa ciudadano conocido como arriba de manera violenta des haciendo la reunión de colonos el día 2 de marzo del presente año golpeando a mujeres y a niños con la intención de suspender la reunión y mantener en la en el poder de la tierra destinadas a la colonia de uso común agrediendo a compañeros de los de la brigada magisterial quienes pretendían construir una cancha de básquetbol y juegos para niños de la colonia denunciamos que las tierras tomadas de forma utilizando por justicia libertad y democracia y dignidad rebeldía fuerza indígena chinanteca y brigada magisterial nunca más un mexicano sin nosotros exigimos la libertad de nuestros presos políticos y del conciencia en todo el país y en el mundo alberto patis a tan oas ramírez siete presos y lo cicha gracias agradecemos a los compañeros de Oaxaca Tuxtepec Sierra Norte Pueblo Chinanteco Pueblo